Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal de YouTube. Esta vez, bueno, haré un cover de una canción que escribió Juan Gabriel, Hasta que te conocí, pero la versión de Maná. Lo que voy a hacer en este video tutorial será enseñarles exactamente la parte solo del órgano. Los jamos, los órganos, no sé cómo le quieran decir ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que nada la canción empieza con una introducción de guitarra, ¿no? La voy a hacer porque justo en esta introducción, como base, el órgano también está tocando. Y bueno, la introducción de guitarra, bueno, lo que hace es... La canción empieza en re menor. Este, comenzamos haciendo una base sobre la guitarra acústica. Y la guitarra acústica está haciendo... Silencio nosotros. Ahí utilizamos un la suspendida a la cuarta y un la natural. De ahí empieza la estrofa, ¿no? Vamos a hacerlo un poco rápido, ¿sí? Empieza con re. Igual, la misma bajada cromática. Subimos. Nos vamos a sol menor. Bajamos. A fa. Un arreglito. Sol menor. Caemos. Después la. Y nos vamos a re. Sol. La. Y otra vez a re menor. Otra vez sol. La suspendida a la cuarta. Y la natural. Y re. Y ahí empieza el coro. Arrancamos en sol menor. Do. Fa. Fa. Re menor. Sol menor. La. Nos vamos a re. Y aquí, en la segunda parte del coro, hacemos un arreglito. Que es. Nos vamos a sol menor. La. Y re. Y otra vez empezamos con la estrofa que dice. La. 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 ¡Gracias! Luego el coro. Y bueno, y de ahí empieza una parte que ya no tiene órgano. Bueno, esa parte yo la acompaño de una manera distinta con piano, pero también pueden acompañarlo con los acordes, ¿no? Y bueno, solamente es la y re. Así de fácil es esa canción. Bueno, yo la acompaño de distinta manera. La acompaño... Algo así, parecido. Algo así la acompaño. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Aunque sé un poco, es así como la toco más o menos. Me pongo nervioso cada vez que estoy con una cámara. Pero bueno, espero que les sirva mucho. Y nos vemos hasta una próxima. No se olviden de suscribirse y darle like al video, porfa. Y bueno, si quieren aprender cualquier canción, me pueden dejar un mensaje aquí mismo. Este... Pidiéndome la canción que quieran aprender. Este... Cómo tocarla, claro, con su banda, ¿no? Bueno, espero sus comentarios y sus pedidos. Gracias. Hasta una próxima, amigos. Gracias. Gracias.